Alpa mamá sin a mi canxi, huayra sin a muy un munchi Juyas pa jampis pa tarpunchi, jato mosquita tarpunchi Hatari xunchi, richari xunchi, amakungangi Kambaya mikangi, manapi paskangichu Kambaya mikangi, jaringi huyari xpapuri Tuku ya, yuyari xumi, sungu kunata Pazka xumi, sin ajata, humakunata Alichi xumi, tuku yaña hatari muy Misую ya tormanchispakat isun, misuo ya tormanchispak at isun Huay migukuna hatari, uchanya hatari muy Haku nyau pa manri xunchi Jacoyari xacuiyari Huay migukuna hatari, uchanya hatari muy Haku nyau pa manri xunchi Utzayari xayari Huay migukuna hatari Uchanya hatari muy Haku nyau pa manri xunchi Rishunyami, risunyami Huay migukuna hatari Me dijo eso, limítate a esto, quiénes son ellos, no uses eso No te creo, no me gusta tu comportamiento en cualquier estrato, momento, maltrato Como mandato físico, psicológico, deconstruyámonos con el otro Nada se gesta, solo nadie puede ejercer poder sobre nuestro ser Reconfigurarse y aprender a florecer Hakuhari kunaka, wabra kunapa, miyayanga, yuyeita, zaki chingapa Warmi kunauan suyakangapa, alika usashpa, shinji shayaris pa mi Runa pa chashinamari, miski shunguyuk tukungi, mana manjangi Hakunyau pangi, warmi kunaka, mana manjangi, uchahatari Huya iwan shayari, nuskui kunauan rikchari Warmi gukuna hatari, uchanya hatari Huya iwan shashit, leyika, yuyeita, zaki chingapa Harmi kuna hatari, uchanya hatari Warmi gukuna hatari, huya iwan shashit hadari Warmi gukuna hatari, huya iwan shashit hadari Harmi gukuna hatari, huya iwan shashit hadari Gracias por ver el video.